Nivel 1473 Vamos a ver A eliminar la gelatina ¿Ahora qué? Ya estamos mezclando Ya estamos mezclando Y no hemos empezado Otra Alegría Hay que quitar los regalices Cuanto antes otra vez A mezclar, a mezclar, a mezclar A mezclar Oh yeah, mezclonanza Más mezclas, más mezclas Todo el mundo está mezclando En la fiesta Oh yeah, oh yeah Todo el mundo mezcla Oh yeah, oh yeah No sé lo que estoy haciendo ahora mismo Ahora mismo, ahora mismo Mismo, mismo, mismo Con ensalada Uy, qué rica A ver si Ya me podía haber salido En otro momento No puedo guardar Oh, oh esto Madre mía Ay, ya tengo abajo Cosas de estas Vamos A ver, a ver, a ver Esto mejor, sí A la full Me van a fastidiar No me voy a hacer así Ya ese por lo menos Se va tú de mierda Ay, qué difícil la elección De mejor movimiento Pa, pa, para, pa, pa, para Pa, pa, para, pa, pa, para Pira un pipo para Ya no sé ni lo que hago Uh Este me gusta Y este también Y este Y este Y este Ay Bueno, vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Mira tú qué rico este doble Ahora esto por aquí Creo que tenemos posibilidades Al final Hay posibilidades Esto nos lo guardamos aquí Para luego Tuen, tuen, tuen Tuen y penga Que solo quedan doce movimientos Ni voy a tocar Voy a esperar a que pase Sí Suba por arriba Y nos haga Muy felices A todos Los seguidores Oh yeah Superquant No está mal No está mal Al final No está mal Al típic Pefk, 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 pefk Ale Hasta otra No está mal No está mal No está mal No está mal Gracias.